Y todo lo que tiene que ver, algo que tiene que ver de calcio, fósforo y vitamina. Ustedes saben que se me va el audio, cualquier cosa que se me vaya el audio me avisan. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, entonces vamos a empezar con corticoesteroides. Entonces, algo de historia respecto a los corticoesteroides. Hablamos de que la cortisona fue el primer glucocorticoide que fue aislado y fue en el año 1935. Que la síntesis de la cortisona y la disponibilidad para uso clínico está desde 1944. Que Phil Herz usó el medicamento en una mujer con el de terromatoidea y logró notable mejoría después del tercer día de tratamiento en 1948. Y por eso, él y su colaboradores recibieron premio Nobel a la fisiología y medicina. Pero entonces, ¿qué son los glucocorticoides o eso qué es lo que contiene? Entonces, miren esta imagen. Esta imagen tiene la estructura del colesterol, ¿cierto? Porque también lo estuvimos hablando cuando hablamos de hipolipemiantes. Que el colesterol es una molécula que se puede, que se sintetiza principalmente a nivel hepático. ¿Para qué me sirve el colesterol? Me sirve para formar membranas celulares, para formar la mielina de las neuronas. Me sirve para formar hormonas esteroideas. Y por eso es el nombre de esteroide. Porque viene del término de un núcleo esteroide básico. Que sería acá el núcleo que forma el esteroide. Del colesterol también viene en los mineral corticoides, las hormonas sexuales masculinas, las hormonas sexuales femeninas y la vitamina D. Y para formar algunos organolas a nivel celular. ¿Cuántos corticoesteroides conocemos sintéticos? Tenemos muchos, como lo vemos acá en la imagen. Miren que de una molécula de este colesterol que es esta, ¿cierto? Que sería el núcleo de esteroide básico como lo vemos acá, ¿cierto? En los cambios químicos, con agregando algunos radicales de oxígeno o poniendo dobles enlaces en sus anillos, se va a cambiar como su estructura y esto me cambia la potencia como tal del esteroide sintético. Entonces, tenemos que el glucocorticoide natural y el que nosotros producimos es este, el cortison. Que en medicamento sintético se llama hidrocortison. Fisiológicamente, nuestro cuerpo lo conseguimos como cortison y como medicamento lo vamos a encontrar como hidrocortison. Mire que tienes unos radicales acá, en este extremo de este anillo, ¿cierto? Y que los siguientes estructuras que se han sintetizado, pues cambian porque se le agrega un oxígeno, un enlace como lo hemos, como lo comenté previamente. Entonces, tenemos la cortisona, tenemos la premisona, tenemos la premisolona, tenemos la metilpremisolona. Miren que todos tienen el anillo, el anillo de esteroide igual, sino que cambia en los enlaces y en sus radicales. Triansinolona. Y tenemos estos dos últimos, que tienen, aparte de que tienen esos radicales agregados y dobles enlaces, tienen este otro compuesto que es un flúor, acá en este anillo. Y al agregarle este flúor a estos dos componentes que se llaman dexametasona y betametasona, los vuelven con una vía media más prolongada respecto a los que he mencionado previamente. Otra cosa que les quiero comentar acá, es que la forma inactiva del cortisol es la cortisona. La cortisona es la forma inactiva. Para convertirse en cortisona, necesita metabolizarse. Lo mismo la premisona. La premisona, nosotros la podemos conseguir en forma farmacéutica, en tabletas, en 50 miligramos, pero su forma activa se debe de metabolizar a su forma activa, que sería premisolona. Que esa la conseguimos es en tabletas de 5 miligramos. Entonces, estos cambios de estructura, como lo venía comentando, lo que me va a llevar es a unas diferencias cuantitativas respecto a su potencia y vida media. Puede que me acerga más de acá. Este cuadrito, si o si lo deben de tener por ahí, lo deben de analizar, lo deben de interpretar y lo deben de estudiar. Entonces, mire que este tablito nos habla sobre las potencias relativas y las dosis equivalentes de corticoesteroides representativos. Entonces, tenemos la hidrocortisona, que es el mismo cortisol, mire como lo dice acá, el nombre del cortisol cuando se usa como fármaco. Mire que tiene acá la viñeta C. Entonces, sabemos que su potencia inflamatoria es 1, que la retención de sodio o características mineral corticoide van a ser 1, la duración de acción en la S, que sería de 8 a 12 horas de corta acción y su dosis equivalente sería de 20 miligramos. De dosis equivalente al cortisol, como tal. La hidrocortisona, entonces tiene una potencial antiinflamatoria menor a la hidrocortisona. Su vida media y su característica mineral corticoide es menor también. Su vida media va a ser de 8 a 12 horas y su equivalente en miligramos en representación al cortisol va a ser de 25 miligramos. La pudrocortisona, vea que esta sí tiene una mayor capacidad de retención de sodio, o sea, capacidad mineral corticoide. Y ella ya tiene una vida intermedia, que la vida intermedia va entre 12 a 36 horas. La pregnisona y más que todo la pregnisona, mire que las dos son iguales, pregnisona y pregnisona, pero la pregnisona es la forma inactiva y la pregnisona es la forma activa. Vea que las dos están iguales, tienen una potencia antiinflamatoria de 4, mineral corticoide de 0.8, tienen una vida media intermedia, es decir, de 12 a 36 horas, y su 12 equivalente en miligramos serían de 5 al cortisol. La metilprenisolona, que la utilizamos para hacer antiinflamatorios o pulsos antiinflamatorios, ahorita les explico qué es eso, tiene una potencia antiinflamatoria de 5, mineral corticoide poco, o pide intermedia, entonces de 12 a 36, la dos equivalente sería de 4. Y estas dos, mire que estas dos fueron las que les mostré, que tienen un radical de flúor, que es la betametasona y la dexametasona, tienen una muy buena potencia antiinflamatoria de 25, no tienen función mineral corticoide, o sea, que no retienen sodio, y tienen una vida media larga, de 36 a 72 horas. Es por eso que se llaman corticoide de depósito, ¿cierto? Y yo acá les resalto porque muchas personas están acostumbradas a que cuando le dan síntomas respiratorios o sienten malujera, lo que se van es a las farmacias y dicen, ah, me inyectaron. ¿Y qué le inyectaron? Ah, no, no sé. Y la mayoría de veces creo que le inyectan en las farmacias en dicropenaco con una dexametasona o una betametasona. Y eso es un riesgo, ¿cierto? Porque pues están utilizando un corticoide que es, que tiene una potencia antiinflamatoria, pues sí, pero que va a tener sus efectos y puede inhibir el eje del cortisol porque tienen una vida de acción larga de 36 a 72 horas. Nosotros producimos cortisol, sí, nosotros lo producimos y tenemos un eje que me permite mantener como tal el equilibrio de estos componentes. Entonces, el cortisol es de naturaleza lipídica, no son presintetizados, o sea, no están almacenados y se sintetizan rápidamente según las necesidades que tenga el cuerpo, ¿cierto? Los hipocorticoides exógenos, o sea, lo que nosotros estamos aplicando por vía parenteral o por vía oral, hacen un feedback negativo, o sea, el cuerpo está interpretando que tiene cortisol, entonces inhibe la hormona liberadora de corticoesteroides, tanto a nivel del hipotálamo como del hipófisis, ¿cierto? Que serían la CRH y la ASTTH y disminuyen como tal las citoquinas, o sea, el cuerpo sabe, si usted le está poniendo cortisol en las diferentes presentaciones de los medicamentos que le mencioné, él de una vez suprime el eje y hace un feedback negativo y deja de estimular esto, ¿cierto? Porque si ya le está poniendo el esteroide. ¿Cuándo pasa eso? Ahorita les explico más o menos cuándo uno debe tener precaución de suspender los esteroides porque tiene suprimido como tal el eje de los hipocorticoides. El cortisol que nosotros producimos está muy a la mano del ciclo circadiano, entonces nosotros tenemos unos picos de cortisol en las horas de la mañana y en las noches tenemos ya unas concentraciones bajas del cortisol. El 80 al 90% se transporta a partir de la trascortina y el 5 al 15% en la albúmina y el 5% se encuentra en forma libre. Entonces, esta imagen que está acá, pues nos muestran como las múltiples funciones donde van a llegar estos compuestos. Miren que acá, estamos a nivel cerebral, ¿cierto? Miren que tenemos acá el hipotálamo, la hipófisis, ¿cierto? El que me va a llevar a una producción de hormona liberadora de corticoides que van a estimular a la glándula suprarrenal donde me va a liberar el cortisol y el cortisol me va a llevar a permitir a regular como muchos metaurismos o funciones orgánicas. Miren que puede ir a nivel como de la función inmunológica, cardiovascular, hepática, muscular, tejido adiposo, ¿cierto? Y también a nivel del, eso es como para la producción y regulación. Pero miren que cuando estamos ante un episodio de estrés por dolor, los niveles de cortisol se van a aumentar porque se estimula la vida neurológica para la producción de sus estimulantes que me van a ir a la glándula suprarrenal para su determinada producción y liberación. Acá es algo más claro. Entonces miren que a partir del ciclo circadiano o estresores como hipoglicemia, hipotensión, fiebre, trauma, cirugía, son estimulantes para que en el hipotálamo se produzca la CRH que sería la hormona receptora de corticoesteroides y eso va a viajar a nivel de la hipófisis y en la hipófisis se va a producir la ACTH. La ACTH va a ir a las glándulas suprarrenales y ahí se me va a producir el cortisol. ¿Dónde? En la corteza, en la corteza, en esta parte de la corteza, no en la médula porque en la médula es donde se producen los... la noradrenalina, las catecolaminas, perdón. Pues sí, y estos componentes que son mineralcorticoides y esteroides y andrógenos se producen acá en la corteza, que sería esa partecita. Y acá la vemos como más clara. Pues miren, todo esto es la corteza, miren que acá está la médula de la glándula suprarrenal, pero la corteza se divide en tres fases, en tres partes. Hay una zona que es glomerular, una zona que es fascicular y una zona que es reticular. La zona glomerular es la encargada de producir mineralcorticoides y recordemos que ya estuvimos hablando cuando hablábamos de antihipertensivos, de la famosa aldosterona, ¿cierto? Se produce acá, a nivel de la corteza suprarrenal en la zona glomerular. Más o menos se produce entre 50 a 150 microgramos di. En la zona fascicular, que es la zona intermedia, se van a producir los glucocorticoides, el representativo es el cortisol, y se produce más o menos de 10 a 20 miligramos al día. Y la zona reticular de la corteza, se producen los andrógenos, que serían más o menos de 10 a 17 miligramos al día. ¿Para qué me va a servir el cortisol, entonces? Hablando puntualmente. Usted me va a ayudar en la gluconeogénesis, en la gluconeolisis, en la proteólisis, en la lipólisis, en aumento de la contractilidad del neocardio, en aumento del gasto cardíaco, y el aumento de presión de las catecolaminas. Miren que el cortisol es una hormona de estrés, es una hormona de estrés ante situaciones que el cuerpo pues tenga como inestabilidad fisiológica, él se va a liberar para intentar como compensar el desequilibrio que exista en ese momento. En esta diapositiva, pues les traigo más claro cuál es la producción diaria del cortisol, entonces nuevamente de 5, 7 o 10 miligramos por metro al cuadrado al día, que es el que equivale a 4 a 6 miligramos de prenisolona al día. Recuerde que la prenisolona la encontramos en tableta de 5 miligramos. Entonces, como si todos los días nos estuviéramos sumando una tableta de prenisolona de 5 miligramos, eso es lo que nos está produciendo nuestro sistema, bueno, es nuestro cuerpo que produce normalmente el cortisol. Pero en situaciones de estrés, esta producción aumenta de 4 a 7 veces. Una insuficiencia suprarrenal relativa, entonces se puede presentar en aquellas personas con enfermedades inflamatorias activas, en los cuales existan niveles de cortisol, los niveles de cortisol sean normales, pero son insuficientes. Entonces, por ejemplo, en pacientes que se encuentren críticamente enfermos, graves, si los niveles de cortisol pueden estar dentro de los rangos normales, pero no en una respuesta de esta es por la que está pasando ese paciente. Entonces, por eso, cuando vayan ustedes a, cuando estén en la parte clínica, en los algoritmos de choque, tanto choque, principalmente choque séptico, si el paciente, usted le puso líquidos y sigue todavía hipotenso, le puso vasopresores y sigue todavía hipotenso, la tercera opción es poner esteroides, hidrocortisona, endovenosa, para mantener como esos niveles o poner esos niveles de estrés de cortisol que me ayuden a estabilizar como esas funciones hemodinámicas del paciente. Esta otra tabla, nuevamente les muestro, les insisto, cuánto es la producción diaria de cortisol, mire que se producen de 10 miligramos al día, a aldosterona de 0.125 miligramos al día. Y que mire las concentraciones plasmáticas periféricas. Mire que en las horas de la mañana, a las 8 de la mañana, los niveles de cortisol por el ciclo circadiano se elevan, en correlación al de las de la madrugada, como se eleva dos veces, tres veces más que la que tenía previamente. Y el de la aldosterona, si no depende del ciclo circadiano, esa depende más, es como del sistema renina-anfetensina-aldosterona. Pero, ¿cómo entonces funcionan los glucocorticoides? Los glucocorticoides tienen dos mecanismos de acción, unos que son genómicos y otros que no son genómicos y eso depende según la interacción que tengan a nivel nuclear. puntualmente en el ADN. A nivel genómico, sean por mecanismos de transactivación, o sea, activación de determinados genes o tras represión porque inactiva algunos genes. En los no genómicos, son por interacciones físico-químicas con las células o con el mismo receptor de glucocorticoides. que lo vamos a ver acá. En la parte genómica, hablamos de una transactivación y una tras represión. Miren, tenemos acá a la dexametasona con su estructura química. Miren que tiene el radical acá de flúor, acá chiquitito. Y tenemos un receptor, el receptor de glucocorticoides a nivel nuclear. Imagínense en qué es eso, pues eso está en el núcleo. Llegó la dexametasona a su receptor nuclear y en la transactivación que lo que va a hacer va a estimular o a permitir la transcripción de determinados genes que me van a llevar a la expresión de proteínas antiinflamatorias y reguladoras. Entonces, ¿cómo qué? Interleuquina 10, anexina, aminotransferasa tiroxina, deshidrogenasa serina, piruato, fosfoenol y carbosilquinasa que son enzimas y proteínas necesarias con características antiinflamatorias y reguladoras. Y la transrepresión, entonces tenemos que también se une y se une al receptor nuclear y lo que me va a llevar es a inhibir a la transcripción de determinadas proteínas proinflamatorias como ¿cuáles? Interleuquina 1, interleuquina 2, interleuquina 6, interleuquina 18. Esos otros genes que me van a expresar el B, GF, el COS2, las prostaglandinas, el factor de necrosis tumoral y el interferon GAM. Entonces, a nivel nuclear, normalmente le digo, a nivel nuclear o genómico existen dos mecanismos, uno de transactivación que me va a llevar a expresiones de moléculas antiinflamatorias y uno de transrepresión que me va a inhibir a la síntesis de proteínas proinflamatorias. De los no genómicos, no genómicos, también tenemos, entonces llega acá el glucocorticoide a nivel de la membrana de la célula, también se va a unir y va a interactuar con la membrana ¿para qué? Para que se produzcan determinados cambios que me lleven a la fosforilación y a niveles, a control de los niveles de calcio y eso es lo que me va a llevar a unos cambios de carga de membranas biológicas, a liberar proteínas que participan en la cascada de señalización, impide la señalización intracelular, no requiere síntesis de proteína, la traslocación a mitocondrias para llevar como tal a la apoptosis, o sea, no interactúa directamente con núcleos sino es a nivel de la membrana como tal y me va a llevar esa una, como a un control de la parte inflamatoria sin tocar como tal al núcleo. Acá vemos como más específico, más resumido como la parte de funciones genómicas y no genómicas. Entonces, las partes, las funciones genómicas se representan con cualquier dosis que usted le ponga de glucocorticoide al paciente. Inician su aparición aproximadamente 30 minutos después de iniciar el corticoesteroide. los no genómicos se logra cuando usted pone el grupo corticoides a doces altas o muy altas o pulsos y su efecto inicia en los pocos segundos a minuto. Entonces, esta tabla, esta gráfica que está acá en el eje de la Y vemos como el efecto terapéutico en el eje de las X las concentraciones en dosis de miligramos de premisón. Entonces, tenemos acá dosis bajas de menos 7.5 hasta pulsos de más de 250 miligramos y hacen una correlación entre los efectos no genómicos y genómicos. Miren que los efectos genómicos se van a dar cuando usted utiliza dosis de medicamentos elevada de actos pulsos y recuerde que esos efectos no genómicos se van a ver en pacientes a los pocos segundos o minutos y los efectos genómicos lo vamos a encontrar desde, mire, desde las dosis más bajas hasta las dosis más altas y que llega un momento que por más de que usted ponga esteroides a altas dosis los efectos genómicos llega aún a aplanar la curva y ya no ya no asciende más porque seguramente todos los receptores de grupo corticoide a nivel a nivel nuclear pues están ocupados y eso no me va a aumentar como tal el efecto genómico así usted le esté poniendo más dosis del medicamento esta otra que está acá es la para mostrarles o comparar los diferentes medicamentos que nosotros disponemos en el mercado y su potencia tanto en actividad genómica como actividad no genómica entonces tenemos que la prenisolona mire que tiene más actividad no genómica que genómica prenisolona la prenisolona está igual en ambos la metilprenisolona tiene más efectos no genómicos y por eso es que este medicamento que se llama metilprenisolona uno lo utiliza mucho para hacer pulsos de esteroides cuando el paciente se encuentra grávido uno esté sospechando que tenga por ejemplo una enfermedad autoinmune grave y siquiera como suprimir toda esa cascada inflamatoria o de citoquinas que se están produciendo entonces se pone pulsos de metilprenisolona la delxametasona mire la cantidad de efectos genómicos que tienen pues más potente en la parte genómica que no genómica así la potencia antiinflamatoria era alta porque recuerden que les mostré en la otra tabla y lo mismo la venta metazona es por eso que acá nuevamente resalto que cuando se estén poniendo ese medicamento recuerden que son medicamentos de depósito de larga duración ¿cómo es el metabolismo? y acá es resalto la presencia de estas dos de estas dos enzimas que la la once beta la once beta hidroxiesteroide deshidrogenasa es esta la once beta hsd2 que lo que me va a llevar es a al metabolismo del cortisol cortisol a la cortisona y recuerden lo que les decía que la cortisona es la forma inactiva del cortisol es decir que esta donde los órganos donde se encuentra esta enzima me va a inactivar el cortisol y donde se encuentra esta otra que sería la once beta hsd1 me va a llevar es al cambio de la cortisona al cortisol o sea me la va a pasar a la forma activa activa ¿para qué? para que se una los receptores mineral corticoides y grupo corticoide ¿por qué hago esta aclaración? porque cuando usamos a nivel fetal una de las estrategias para hacer maduración pulmonar en los niños prematuros es poner esteroides a la mamá pero ¿cuál esteroides que hay que poner para que pase a nivel fetal? hay que poner son las de larga duración que serían la vetametasona y la dexametasona ¿por qué? porque a nivel placentario nosotros encontramos esta enzima la once beta hidroxiesteroide deshidrogenasa dos que recuerden lo que decía acá la dos mire que me va a llevar de cortisol a cortisona o sea me la va a inactivar mire que el cortisol son los punticos negros la cortisona inactiva son los punticos blancos y la dexametasona es como la del solecito entonces mire que acá tiene el cortisol y cuando pasa la barrera placentaria que se pasa a su forma inactiva que sería la cortisona es decir que si la mamá necesita tratamiento con esteroides el utilizar prednisona o metilprednisolona se puede utilizar porque no pasa o si pasa la barrera pasa a una forma que es inactiva pero si yo necesito es que el esteroide llegue a nivel fetal y que tenga sus funciones a nivel fetal yo lo que voy a necesitar son los esteroides de larga duración porque estos no se inhiben con la enzima hidroxiesteroide hidroxiesteroide es hidrogenasa 2 mira porque pasa no es inhibida por esta enzima cierto no pasa una forma inactiva entonces esto si permite que el esteroide llegue a nivel fetal y cumpla con sus funciones que requerimos principalmente en los prematuros nuevamente les resalto la tablita que la tienen que volver a mirar y ya tienen que saber recuerden que hay esteroides de corta de corta acción de intermediación y de larga acción que esta equivalencia es equivalencia al cortisol como tal que tiene una potencia antiinflamatoria y una potencia mineral corticoide o de retención de sol pues hablemos de la hidrocortisone entonces son eficaces por vía oral su disponibilidad tópica porque la encontramos en crema es del 4 al 19% y tiene y esta es esto es tiene como su disponibilidad máxima después de 24 horas de aplicada el tiempo de distribución la distribución sería entre 9.1% principalmente en proteínas plasmáticas y 52.2% en albúmina su metabolismo a nivel hepático y mire que a nivel hepático se producen unas diferentes reacciones que no vamos a profundizar en esas que lo que me van a llevar es a su forma inactiva a la producción de corpisona que sería su forma inactiva y su eliminación es a nivel renal tenemos entonces en el mercado cortisona tópica que sería el 1% y es un esteroide de baja potencia idealmente para poner en aquellas lesiones que sean sensibles o más delicadas como lo es el rostro los genitales principalmente eso son un esteroide de baja potencia o sea la primera línea de tratamiento cuando existan algunas lesiones en piel que me hagan sospechar de dermatitis cierto y que yo necesito acumular algún esteroide tópico la hidrocortisona es una muy buena opción también tenemos la hidrocortisona en presentación en ampolla principalmente en estos casos que les hablaba de choque refractario a vasopresores es en ese escenario que se utiliza nunca vayan a utilizar esteroides para la urticaria o para las reacciones alérgicas como tal si la persona tiene una urticaria que son lesiones en piel en piel que pican mucho que son unas máculas pápulas y tienen un plurito y cambian de sitio de acción si usted le pone un esteroide lo que va puede que en el momento le pasen los síntomas pero puede hacer un rebote de las lesiones y puede empeorar el tratamiento para las reacciones alérgicas es con antihistamínicos y eso ya lo hicimos hablando donde está la aloratadina deloratadina cetiricina pexopenadina no con esteroide la premisolona es tiene una disponibilidad oral vea que es súper buena del 70% pero no es la mejor pero bueno pero siempre el 70% tiene una unión de proteína del 65 al 91% a nivel se metaboliza en forma reversible en prednisona recuerde que la prednisona es la forma inactiva y tiene una eliminación el 90% es por orina la prednisona la utilizamos mucho por ejemplo en pacientes con asma que hicieron una crisis y necesitó esteroides entonces le damos esteroides por 5 días miren que viene en tableta de 5 miligramos en pediatría tenemos esa disponibilidad en jarabe de 1 miligramos por 1 mililitro pero es no pozo otras situaciones de utilizar premisolona que lo mandan así en tableticas en pacientes que tengan artritis romatoidea que tengan enfermedades como tal autoinmunes las utilizan mucho los esteroides la metilprenisolona entonces la metilprenisolona tiene una disponibilidad ahora del 89.9% distribución a proteínas y eso lo miramos en las primeras diapositivas que miren que ellas se unen mucho a proteínas no se encuentran tan libres a nivel sanguíneo es metabolizado por principalmente por la 11-bete hidroxiesteroide de cirrogenase y la 20-cetoesteroide de reductase y tiene una eliminación del 25 al 31% por orina y el 44 al 52% por las heces la conseguimos en tabletas de 4 miligramos y también en ampollas de 15 miligramos que es la que más se utiliza en pacientes que esté en riesgo su vida por alguna enfermedad autoinmune por ejemplo lupus la purpurada trombocitopénica más que todo en el lupus en las urgencias por lupus la dexametazón entonces tiene una absorción por vía intramuscular es lenta el 77% se une a proteínas plasmáticas también tiene un metabolismo que es reversible que pasa a su forma sin activas y después puede volver a pasar a su forma activa y se elimina menos del 10% por la orina esta viene en ampollas de 4 miligramos 8 miligramos como lo vemos acá y recuerde que su principal uso es a nivel inecostétrico para la maduración pulmonar de los niños la betametasona la tenemos así en crema pero en crema es un corticoide ya de alta potencia mediana alta potencia cuando ella hayan lesiones de tipo dermatitis en la piel no es la primera línea de tratamiento recuerde que la primera línea va a ser el hidroportizono si son unas lesiones por ejemplo en codos o en rodillas que la piel es más gruesa y que no mejoraron con un esteroide de baja potencia se podrían utilizar estas si con un ciclo corto porque si se siguen aplicando esteroides a nivel de la piel lo que me va a llevar es a una atrofia de esa epidermis cierto y a perpetuar como las lesiones que sí están ahí a nivel de la piel miran que la absorción va a depender del vehículo que se utilice si se utiliza el dihidropionato va a ser más potente en forma de pomada si se utiliza en loción la potencia no es tan alta también está con ampollas y la ampolla contiene dos ésteres que aumentan como tal su potencia y la ampolla de valerato de betametasona tiene un solo éster y es menos potente en correlación con el dipropionato de betametasona la distribución se une a la albumina acérica y la globulina transportadora de corticoesteroides en su metabolismo como tal se producen seis seis metabolitos como tal pero no vamos a profundizar en ellos y su eliminación predominantemente es a nivel renal entonces en qué en qué escenario nosotros utilizamos los esteroides que es como les venía diciendo a nivel reumatológico en aquellas enfermedades autoinmunes como artritis reumatoidea vasculitis dermatomiositis esclerodermia lupus enfermedad reumática a nivel gastrointestinal en colitis ulcerosa enfermedad Crohn hepatitis autoinmune enfermedad respiratoria es como el asma sibilante recurrente en cruz en fibrosis quística en urticaria pero vea que la urticaria no acá no entraría esa no olvídense que entró ahí hematológico citopenia autoinmune en quimioterapia neurológico en desórdenes desmielinizantes en cefalitis autoinmune en parálisis facial idiopática en esquerosis múltiple en nefrología cuando el paciente está en un síndrome nefrótico utiliza nascótico esteroides con pacientes trasplantados para hacer inmunosupresión con otros medicamentos en dermatología en urticaria pero que sea crónica pero eso déjaselo a más bien para estudios porque si la urticaria como tal no pasa no pasa con los antihistamínicos ya hay que esperar porque uno va cada semana cada dos semanas si uno mejora con el antihistamínico usted le dobla la dosis si usted ya llegó a las dosis máximas de antihistamínico si no mejor usted tiene que sospechar en diagnóstico diferencial entonces ahí se tendría que apoyar uno del servicio de dermatología porque le tienen que hacer bioche en la piel para hacer diagnóstico diferencial no se queden con el paciente ah si tiene una urticaria crónica déle en esteroides 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 no porque van a llevar a un paciente que tenga los efectos secundarios de estos medicamentos que ya ahorita los vamos a ver se utilizan en dermatitis atópica alopecia reata pero pues no creo no tienen tanta potencia como para revertir profe no se escucha no se escucha no se escucha ya me escuchan ¿cierto? sí entonces en adultos dosis en adultos tenemos dosis en pulsos dosis altas y dosis bajas dosis en pulsos más de 200 miligramos equivalente de la remisolona principalmente ¿para qué? para obtener los mecanismos no genómicos y eso se pone en enfermedades agudas que pongan en riesgo la vida del paciente terminación rápida de desacervación con relativamente con pocos efectos adversos los beneficios que tiene en el con el pulsos dosis muy altas cuando se dan más de 100 miligramos inician los efectos no genómicos se dan en agudizaciones que ponen en riesgo la vida del paciente y los efectos adversos son muy importantes que se puedan presentar y ahorita los vamos a ver dosis altas de 30 a 100 miligramos están ocupados del 100% de sus receptores función del 100% de los mecanismos genómicos y se ponen en condiciones agudas que no pongan en riesgo la vida del paciente dosis intermedia de 7.5 a 30 están ocupados los receptores de entre 50 y 100% y se esperan los efectos adversos dependiendo de la dosis y el tiempo que estén en el que estén tomando estos medicamentos y dosis bajas cuando están por debajo de 7.5 miligramos en correlación de cordera premisolona se ocupa menos del 5% de los receptores es útil para terapia mantenimiento y tiene pocos efectos adversos esperados dosis en pediatría hablamos en dosis de antiinflamatorias en pediatría cuando utilizamos premisolona de .5 a 2 miligramos por kilo día dosis mayores serían ya inmunosupresoras recordar que la dosis fisiológica de de los pacientes o lo que nosotros tenemos depende mucho de la producción y de eso lo estuvimos hablando en la primera diapositiva que la dosis fisiológica es correlacionada con la dosis de producción diaria de cortisol que recuerden que a nivel farmacológico sería la hidrocortisona de 8 a 10 miligramos por metro al cuadrado por día y que la dosis de estrés en pediatría como en en los adultos que hablábamos que había comentado la de 5 a 7 veces más o menos es eso entonces mi dosis de estrés serían de 20 a 100 miligramos por metro al cuadrado al día cuando hablamos que hay una terapia crónica y que puede estar y que puede estar inhibiendo el eje de los esteroides cuando la terapia de esteroides dure más de 14 días y principalmente 14 días con dosis bajas de prenisolona o cuando usted utilizó una sola dosis suprafisiológica por encima de 5 a 10 miligramos por metro al cuadrado al día es decir una dosis por ejemplo que había utilizado un pulso de esteroides ahí usted subtenió el eje y tiene que hacer un desmonte paulatino de esas de esos esteroides porque si usted lo suspende pum de una el cerebro no va el 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 eje no va a tener como el tiempo de reaccionar y puede llevar a una descompensación de ese paciente con hipotensión y puede llevarlo hasta la muerte efectos adversos tempranos aparecen de horas a días entonces principalmente van a ser comportamentales el acné nealquias alteralquias infecciones sabor mecánico metálico y arritmias mediano plazo pueden aparecer entre semanas a meses la diabetes la obesidad la hipertensión y la hipertipidemia y los tardíos pueden aparecer entre varios años después de la exposición de este medicamento y son las estuporosis cataratas enfermedad cardiovascular cada trauma como más resumida entonces mira a nivel del metabolismo de los carbohidratos me pueden llevar a una diabetes a nivel del metabolismo de los litios me puede llevar a una obesidad de hipidemia metabolismo de las proteínas a una atrofia muscular en la piel aparece el hirsutismo el acné estrías y equimosis en el ojo pueden aparecer las cataratas glaucoma a nivel cardiovascular hipertensión y a a nivel gastrointestinal sangrado gastritis úlceras glástricas gluvenales y pancreatitis a nivel óseo osteoporosis y necrosis a vascular y a nivel de crecimiento y desarrollo talla baja y hipogonadismo esto es una imagen de lo que puede ocurrir cuando se utilizan dosis crónicas de esteroides eso uno lo ve mucho en pediatría lo ve en pacientes con quimioterapia cierto porque le ponen los quimioterapéuticos y los esteroides que son necesarios sí para salvarle la vida al paciente pues sí pero hay también enfermedad de Cushing es esto por el mejor por el aumento de los esteroides exógenos y atrogénicos cuando usted desmedidamente pone esteroides esteroides y tome y tome y tome puede llevar a un paciente de estas características ¿cierto? entonces el Cushing entonces son pacientes que tienen una cara como cara de luna llena tener una jiva tienen un aumento del cuániculo adiposo a nivel central y las características de estas esterías que son violáceas como la vemos acá que se puede revertir sí que hay que tener mucha precaución con este paciente para hacer el desmonte del esteroide sí porque el eje está completamente suprimido y puede durar meses así que si este paciente se infecta hay que aumentarle la dosis de los esteroides así se estén desmontando sí hay que aumentar las dosis porque recuerden que en condiciones de estrés nosotros fisiológicamente aumentamos los niveles de cortisol porque es un hormón es un es son son moléculas o compuestos necesarios para la fisiología en momentos de ser porque son son moléculas de estrés entonces si este paciente por ejemplo uno le está desmontando el esteroide se lo está desmontando poquito a poquito pero si se llega a infectar hay que aumentarle otra vez las dosis sí porque él va a necesitar por sus condiciones de infección o inestabilidad va a necesitar más dosis de esteroide sí porque si no también se puede descompensar por la misma supresión de leyes entonces que no nos pasen eso eso puede pasar por porque se tiene que tratar el paciente por esteroide sí pero que nunca vaya a pasar que porque usted se lo está mandando inadecuadamente y no está analizando el caso del paciente y se le está mandando y manda y manda esteroides y lo que va a llevar el paciente es a un cuche y eso no solamente en pediatría eso también pasa en las personas adultas se vuelven así es que no les vaya a pasar si ven que están tomando el esteroide y no mejoran hay que reevaluar los diagnósticos diferenciales o solicitar apoyo de alguna especialidad cómo minimizar los efectos adversos de los esteroides cuando se requieren utilizar a larga por largo tiempo porque pues el paciente tiene una enfermedad o una condición que necesita utilizar el esteroide entonces antes de iniciarlo idealmente es que se tiene que evaluar cómo están sus medidas antropométricas cómo está su tensión arterial y en pediatría cómo está su estado puberal el desarrollo de sus características sexuales idealmente utilizar o solicitar cómo está un hemograma como para mirar cómo están las líneas celulares y cómo están sus niveles de glupose y de hiperfilipídico vacunación verificar cómo están sus esquemas de vacunación y en pacientes que van a requerir inmunosupresión por largo tiempo porque es una enfermedad crónica uno le solicita una PPD que es la proteína el derivado el derivado proteico purificado de la tuberculina que es la misma tuberculina uno se las manda a hacer para mirar si el paciente tiene una tuberculosis latente y necesita ser tratada de esa tuberculosis latente porque cuando usted le va a empezar esteroides usted lo va a inmunosuprimir a ese paciente y si tiene tuberculosis latente puede pasar a una tuberculosis activa y pues va a requerir un tratamiento otra cosa que uno también hace cuando empiezan esteroides y usted sabe que ese paciente va a necesitar esteroides por la reacción es mandarles un antiparasitario antes del inicio cuando el paciente mira que utilizo un cortico cortico terapia menos de 10 días y esto en esto es principalmente en pacientes del asma entonces que usted le mandó prenisolona por 5 días usted se lo puede suspender abruptamente y no pasa nada pero si ya esto superó más de 10 o 15 días o usted puso pulso de esteroide valga la redundancia bueno puso los pulsos de esteroides usted tiene que hacer un usted tiene que escalonar poco a poco el 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 medicamento porque si usted lo suspende abruptamente pueda llevarlo a una insuficiencia suprarrenal y pues se descompensa el paciente entonces usted hace una una que una una estrategia de suspensión de corticos pero y des poco a poco de la siguiente manera un descenso escalonado sería así entonces si usted si el paciente utilizó más de 15 10 15 días premisolona o el esteroide usted lo puede suspender de forma progresiva disminuyendo el 25% de la dosis cada 4 a 7 días hasta lograr la dosis la dosis fisiológica que recuerden que era de 8 a 10 miligramos por metro al cuadrado cuando usted ya logre esta dosis entonces usted ya continúa con esa con esa dosis fisiológica en dos tomas cada 12 horas por 7 a 12 días después un toma ya no serían cada 12 horas sino una sola vez al día por otra semana y luego días alternos hasta suspender mira que es es un programa de descenso pausado primero dependiendo de la concentración va disminuyendo concentración y a lo último cuando ya llega a la dosis fisiológica usted lo que va es prolongar es el tiempo primero concentración y después tiempo para poder llegar a la suspensión sin que vaya a llevar al paciente a una a una insuficiencia subterrenal porque le corta de una su su esteroide exógeno que venía recibiendo por largo tiempo listo hay algo alguna pregunta respecto a esto de esteroides al parecer no y siempre sigamos con la otra pero tomo demen cinco minutos tomo agua ya vengo cinco minutos calcio fosfor y vitamina D entonces el calcio es un guión que se encuentra en nuestro organismo más o menos en una persona adulta tenemos entre un mil y mil 300 gramos donde el 99% se encuentran en los huesos y en los dientes del calcio total que nosotros tenemos el calcio total que nosotros tenemos como lo vemos acá en la imagen en miligramos sobre decilitros de ese calcio el 50% se encuentra en forma ionizado que sería el calcio difusible un 10% se encuentra formando complejos y el 40% se encuentra formando unido a proteínas ¿qué quiere decir? en las concentraciones cuando nosotros miramos cuando se solicitan niveles de calcio cérico uno lo puede solicitar o los laboratorios lo muestran en miligramos sobre decilitros o en milimoles entonces en milimoles va a representar de 0.00 a 1.5 milimoles y en miligramos sobre decilitros en de 0 a 100 miligramos sobre decilitros porque vea que aguas a 5 porque vea que el resto va a estar unido o formando complejos o formando o unido como tal a proteína ¿para qué es importante el calcio? y ya lo hemos estado hablando en la fisiología de otros sistemas es importante para la contracción muscular es importante como segundos mensajeros ¿cierto? y para la formación del hueso esta imagen que tenemos acá nos representa como la distribución de calcio en nuestro organismo entonces miren que diariamente nosotros consumimos más o menos 800 miligramos de calcio de estos están absorbiendo más o menos 300 miligramos y se pierden 150 miligramos por el trato casco intestinal entonces a nivel pecal como tal se van a perder al día 650 miligramos de calcio de estos 300 que entraron que fueron absorbidos hay un recambio constante para mantener los niveles de calcio sérico a nivel óseo o sea hay un intercambio constante y eso va a depender de ciertas hormonas que lo vamos a ver más adelante que son las que mantienen este equilibrio que tanto se produce de hueso o que tanto se resuelve se hace una resolución ósea para liberar como tal calcio y mantener estas concentraciones como séricas estables a nivel renal más o menos son 900 miligramos que son filtrados y miren que de esos 9000 perdón de esos 9000 que son filtrados casi el casi el 80% más del 80% son reabsorbidos quedando solamente una pequeña parte para ser eliminada o excretada de 150 miligramos esa tablita ahí está en la Goodman que son los aportes diarios recomendados de calcio una dieta balanceada de nosotros nos hace ese aporte diario sin requerir ninguna suplementación como tal de calcio a no ser de que tenga alguna condición que no tenga la posibilidad de absorber el calcio a nivel del trato gastrointestinal o alguna patología renal que esté eliminando más calcio y que usted si requiera como tal la suplementación de este de este ión mira que no es que pasen de más de más de de un gramo este es en adolescencia en las embarazadas que van a necesitar 1300 miligramos que será que será 1.3 y logra si kilos de como tal de de calcio y la vitamina y la vitamina D está en unidades en unidades miren que es no es que superen los 600 600 unidades por decilitro al día perdón al día y que una dieta balanceada lo va a suprimir no necesita uno no necesita como tal la suplementación de estos de estos componentes si tiene una dieta balanceada ahora si tiene alguna enfermedad alguna condición que no mantenga como tal los niveles de estos compuestos se necesita suplementación que lo vamos a mirar más adelante respecto al fósforo entonces el fósforo el 80% se encuentra en el hueso y el 15% en los tejidos blancos entonces que pasa con el fósforo igualmente en una dieta balanceada se puede tener un aporte diario que es 1400 miligramos de fósforo de este fósforo que se está ingresando al cuerpo hay una absorción de de mil 100 miligramos y una secreción a nivel del trato gastrointestinal de 200 es decir que por las S se van a perder más o menos 500 miligramos de la dieta que tenemos de de fósforo diario el que se absorbió y pasa a circulación sistémica existe una un intercambio miren dependiendo de los niveles que se encuentren a nivel sérico se van a ir para el hueso o se va a liberar fósforo para mantener unas concentraciones estables a nivel plasmático a nivel renal a nivel renal entonces miren que la filtración la filtración es 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 aumentada 700 miligramos y la reabsorción de estos que se que se están filtrando el gran porcentaje son reabsorbidos a nivel tubular y solamente excretándose 900 miligramos del total de los que se están filtrando es decir que para que se tenga un equilibrio del fósforo a a nivel sistémico se necesita tener equilibrio a nivel óseo y a nivel renal ¿cierto? porque si existe una tubulopatía una lesión de los túbulos renales y si no se reabsorbe como tal de este sodio este fósforo pues se va a perder más y me va a llevar a una disminución del fósforo cero otra de las hormonas o si de los que participan en la regulación del calcio fósforo y vitamina D es la hormona para la hormona para la turidea es una hormona que está conformada por 1 a 80 milio ácidos y tiene una vida media plasmática aproximadamente de 4 minutos se elimina por el hígado y por el riñón que representa el 90% como tal de su eliminación entonces que lo que hace la paratormona la paratormona que se produce en la glándula parateridea lo que hace lo siguiente entonces ella está censando como los niveles de calcio si los niveles de calcio están bajos como sacan esta parte verde se libera paratormona y esa paratormona lo que nos va a llevar a nivel renal es a la reabsorción aumenta la reabsorción de calcio va y estimula el calcitról que ahorita lo vamos a ver que es el metabólico activo de la vitamina D para que a nivel del trato gastrointestinal se reabsorba más calcio y más fósforo y eso me va a llevar a la formación o a la afectación como tal a nivel óseo del hueso si los niveles de calcio están bajos si los niveles de calcio están bajos como está acá en el rojo esto me va a llevar es a una a nivel renal es a una disminución directamente de la de la que a una va a ir directamente al calcitriol lo inhibe y como lo inhibe el calcitriol no va a tener sus funciones a nivel tanto gastrointestinal como ósea para liberar calcio porque yo lo tengo ya alto entonces inhibe el calcitriol que es la vitamina D y a la paratormona lo que le hace es que a nivel renal la paratormona va a disminuir la capacidad de reabsorción como tal del fósforo es un poco enredado pero ahorita lo vamos a ver en otras en otras diapositivas como para irlo y irse uno familiarizando de tanto lo que es paratormona vitamina D y niveles de calcio ahorita lo vemos en otra imagen para que vaya echando el cuidado más claro otra hormona que también regula entonces vamos llevando calcio fósforo para tu hormona y evitamos con la calcitonina entonces que es la calcitonina la calcitonina es producida por las células paracoliculares de la tiroides y es la que secretan esta hormona que se llama calcitonina la calcitonina principalmente en condiciones de patologías por ejemplo la osteoporosis es que se afecta de resto no es que interfiera tanto en este equilibrio calcio calcio fósforo pero solo en condiciones en extremos es como que ella actúa sus niveles séricos es entre 15 y 10 picuramos por milimol y tu vida media es más o menos de 10 minutos ustedes miren lo que hay acá en esta imagen entonces hay un equilibrio entre entre los niveles de paratormona y de calcitonina y eso va a depender del calcio si el calcio sérico está elevado como está acá o si el calcio sérico está disminuido perdón está disminuido la hormona que se va a estar liberando y que se va a estar estimulando para que esté a nivel sérico va a ser la paratormona la paratormona ¿por qué? porque la paratormona es la que me va a aumentar la reabsorción o la reabsorción gastrointestinal a partir de la vitamina D y me va a llevar también a resorción ósea para que me liere calcio del hueso ¿cierto? en la medida que los niveles de calcio mejoran como lo vemos acá en la medida que los niveles de calcio mejoran mire que la paratormona va disminuyendo va disminuyendo porque ya el cuerpo entiende que tiene calcio a nivel sérico estable y que si está en un equilibrio que si está en unos rangos normales miren que las dos hormonas se encuentran dentro de los niveles estables tanto paratormona como calcitonina ahora si el paciente tiene una condición en los cuales los niveles de calcio están más elevados tiene una hipercalcemia por ejemplo tenga algún tumor o algo que le esté produciendo aumento como tal de calcio sérico mire que aumentó calcio la hormona que se va a liberar más es la calcitonina porque es la que me va a estar inhibiendo la producción la producción de calcio entonces esta es la que actúa cuando los niveles de calcio están elevados la que actúa es la calcitonina para inhibir esa producción y volver a bajarla y tener los rangos normales y cuando el calcio está bajo la hormona que se que se liberan y la que está actuando es la paratormona para poder conseguir estabilizar nuevamente los niveles de calcio y llegar a ese punto de equilibrio ¿listo? respecto a la vitamina D entonces tenemos acá ¿qué es la vitamina D? la vitamina D es una hormona que la adquirimos principalmente a una exposición solar nosotros tenemos a nivel de la piel esa vitamina D que sería D3 lo tenemos a nivel de la piel que cuando se expone a la luz solar esto se me va a formar una vitamina D3 que sería el colicalciferol el colicalciferol a nivel hepático y con esta enzima que se llama la 25-hidrolasa se me va a formar este calcidiol que sería 25-hidroxivitamina D3 el calcidiol ese calcidiol puede ir a dos vías diferentes se puede seguir metabolizando a nivel hepático por la 24-hidroxilasa y formar la 24-25-hidroxivitamina D3 pero puede ir también a nivel renal y con la 1-alfa-hidroxivitamina D3 me va a llevar a la producción del metabolito activo de la vitamina D que sería la 1-alfa-25-hidroxivitamina D3 que sería el calcidiol este calcidiol también puede pasar a este otro compuesto a partir de la 24-hidroxivitamina D3 a pasar a su forma como inactiva ahora los niveles miran de esa la paratormona a nivel renal la paratormona a nivel renal estimula a esta 1-alfa-hidroxivitamina D3 para producir el metabolito activo de la vitamina D3 que es el calcidiol si este calcidiol aumenta en sus niveles hace un feedback negativo una retroalimentación negativa y mire que ella inhibe la paratormona para siempre como mantener el equilibrio ¿cierto? y no estar produciendo de más y esta esta calcidiol también puede estimular a este factor de crecimiento de fibroblastos 23 que se encuentra a nivel renal ella también lo estimula ¿para qué? para que la 24-hidroblastos actúe y se formen las formas inactivas tanto de calcidiol como de calcitriol mire que el factor de crecimiento de fibroblastos a nivel renal hace lo opuesto de la paratormona la paratormona la estimula para producir calcitriol y el factor de crecimiento de fibroblastos lo que hace es inhibir ¿eh? inhibir como eso para evitar como la producción excesiva del calcitriol que sería el compuesto activo de vitamina D acá otra imagen como para que nos vaya quedando más claros entre mira esa está en dentro entonces mire ¿qué es lo que hace la vitamina D para mantener en equilibrio los niveles de calcio y fosf 3 en el a nivel de la piel nosotros tenemos un test el 7 de hidrocolicerol cuando se expone a la luz ultravioleta y al calor se me va a formar la vitamina D3 que es el corecalciferol ese corecalciferol que es este que está acá se va a nivel hepático a nivel hepático se forma la 25 hidroxivitamina D3 que es eso pero esa no es el compuesto activo el compuesto activo es este que está acá que se llama calcitriol entonces esta 25 hidroxivitamina D3 tiene que ir a nivel renal a nivel renal ¿para qué? para que se me produzca el calcitriol que es el formativo o para que se inhiba y se forme la 24 25 hidroxivitamina D3 que sería ese el calciferol ahora ¿quién como como el cuerpo como el riñón sabe como el riñón sabe hacia cual vida hacia cual vida necesita 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 irse entonces cuando las concentraciones de fósforo calcio están elevadas fósforo calcio y o la el factor de decrecimiento de fibrobras están elevadas esto hace una inhibición como tal para inhibir que se vaya en esta vida porque si yo tengo calcio y fósforo elevado pues yo no voy a requerir de este metabolito activo que me vaya y me estimule el trato gastrointestinal para que se me absorba más calcio o que vaya al hueso y haga resorción porque yo ya tengo mis niveles de calcio bien entonces lo voy a inhibir ¿sí? pero la paratormona la paratormona en este en este caso a nivel renal si hace un efecto positivo para como tal la producción del calcitrior ahora cuando los niveles de calcio cuando los niveles de calcio están bajos como tal calcio fósforo o la o la misma calcitrior se encuentren como tal bajos esto esto me va a llevar a a una como tal a una no yo creo que se va a enredar espera si están en las concentraciones altas me van a inhibir esta y cuando están las concentraciones eh espere a ver que me enrede yo todo acá cuando están altas me inhiben y no se me va a producir pero cuando están bajas cuando están bajas lo que me va a llevar es a una producción de esta porque yo lo voy a necesitar lo voy a necesitar acá es al contrario si están bajas como tal estas están bajas están bajas yo lo que voy a necesitar es la producción de la 125 hidróxil vitamina D3 si están altas como lo vemos acá pues yo no lo voy a necesitar y voy a obtener y voy a pasar a la forma inactiva que sería 24 25 hidróxil vitamina D3 si o no hola si pero que ya entendí acá hay otra imagen acá hay otra entonces miren acá están como los tres están los tres tanto la vitamina la vitamina D que es esta la D está la paratormona y está la calcitonina entonces tenemos que a nivel del trato gastrointestinal y con nuestra dieta nosotros consumimos calcio y fósforo ¿cierto? como está acá de lo que nosotros consumimos y como lo hemos visto en las diapositivas previas alguna parte se va a eliminar alguna parte se va a eliminar como está acá cerca ahora la vitamina D cuando está en su forma activa que sería la 125 hidroxivitamina D que está acá positiva ella lo que me va cuando está activa cuando la tenemos a nivel cérico a nivel gastrointestinal me va a ayudar a la absorción tanto de calcio como de fósforo esta vitamina D y la paratormona tiene efectos a nivel óseo a nivel óseo tanto en la formación del hueso como en la resorción ósea es decir mire que las dos pechas van van hacia en ambas direcciones si todo va a depender de los niveles de calcio y de fósforo si el calcio está bajo la vitamina D y la paratormona van a ir al hueso para causar resorción ósea para sacar calcio del hueso si están bajos pero si están altos si están altos lo que me van a llevar es a una o se mantienen en equilibrio lo que me van a llevar es a una estimulación de la formación como tal ósea caso contrario va a ser la calcitonina la calcitonina lo que me va a llevar es que si ya los niveles de calcio como lo veíamos en la otra imagen si ya los niveles de calcio están altos o sea se sobrepasaron los niveles de calcio empiega la calcitonina y ella le dice pare ya de hacer tanta resorción ósea el nivel el nivel esa resorción ósea que pasa en los osteoclastos a nivel del hueso ¿sí? eso es a nivel ósea a nivel del riñón a nivel a nivel renal entonces ¿qué hace? ¿qué hace a nivel del calcio? a nivel del calcio mire que la vitamina D y la paratormona me va a inhibir la excreción de calcio todo para mantener los niveles de calcio dentro de los rangos normales ósea ella me me asegura que se esté reabsorbiendo el calcio que se está filtrando a nivel renal la calcitonina actúa diferente recuerden que la calcitonina actúa cuando los niveles de calcio están elevados entonces si los niveles de calcio están elevados ella va a inhibir que se siga resolviendo el hueso y va a estimular que se elimine calcio a nivel renal como está acá a nivel del fósforo que pasa la vitamina D inhibe como tal la excreción del fósforo pero la paratormona a nivel renal con el fósforo si estimula la excreción de esto junto con la calcitonina y el factor de crecimiento de fibrogastos 23 todo esto va tensado a los niveles séricos normalmente dependiendo de cómo están los niveles séricos estas este equilibrio que existe entre la vitamina D el factor de crecimiento de fibrogastos y paratiroides principalmente esas tres y agregando también calcitonina van a actuar en los diferentes órganos o sea este gastrointestinal en su absorción de calcio o sea a nivel óseo haciendo formación de hueso o haciendo resorción ósea o a nivel renal en la absorción o secreción de estos estos en el truco esta otra imagen que también me parece que es crea como más clara es miren nuevamente a nivel gastrointestinal nosotros tenemos que consumimos el calcio y el fósforo ¿cierto? pero también vamos a tener a esta que es la vitamina vitamina D en su forma activa que sería el calcitriol que el calcitriol se forma a ese nivel renal que miren acá donde está en la formación el calcitriol que a nivel gastrointestinal lo que me va a llevar es a un aumento de la absorción de calcio ¿cierto? y que esto depende de su actuar a nivel a nivel a nivel óseo de formación de calcio o de forma o de resorción depende de qué niveles de calcio yo voy a tener para formar o hacer resorción como tal ósea teniendo en cuenta que existen otras hormonas como la paratiroides que miren que la paratiroides lo que me va a llevar es a que yo cuando tenga los niveles bajos de calcio él vaya a ir allá al hueso y le diga venga haga el suelte calcio para que este calcio se me libere y se mantenga acá siempre teniendo en cuenta que que una retroalimentación negativa puede ser con la misma vitamina D mire que la misma vitamina D puede inhibir esta paratormona cuando ya los niveles de calcio estén normales la misma vitamina D le puede decir ya no estimule más y déjame a mí absorber y formar como tal hueso hacer la formación ósea la calcitonina entonces también hace una retroalimentación pues hace un efecto inhibitorio de resorción ósea cuando siempre y cuando los niveles de calcio estén elevados si los niveles de calcio estén elevados pues no se va a eliminar calcio del hueso hacia la sangre acá respecto a la vitamina D mire que la vitamina D es estimulada por la paratormona para producirla pero esta misma también cuando ya los niveles de calcio se encuentren normales es la que también inhibe la misma paratormona y acá más puntualmente a nivel del hueso miren como está la paratormona y la el calcitriol que sería el 1,25 hidroxivitamina D que es la forma activa miren que ella a nivel de los osteoclastos cuando necesite niveles de calcio aumentar los niveles del calcio ella estimula los osteoclastos para liberar liberar calcio pero también va a tener un efecto hacia la formación de calcio estimulando las células madres los osteoblastos y hace una formación como tal del hueso todo eso dependiendo de que como se encuentran los niveles de calcio en sangre acá en esta imagen me gustó porque muestran como los bisfosfonatos ahorita lo voy a mencionar que son unos medicamentos como la calcitonina y los estrógenos inhiben esta parte de resorción de resorción ósea es donde participan los osteoclastos para poder liberar calcio a nivel cérico entonces miren que ellos lo inhiben tanto los bisfosfonatos que la calcitonina y los estrógenos esta otra parte como más resumida nos muestran entonces a nivel de las tres como los tres los tres grandes órganos que me van a mantener en equilibrio los niveles de calcio y de fósforo entonces las acciones de la paratormona vitamina D y el factor de crecimiento de fibroblastos 23 a nivel intestinal renal y ósea entonces a nivel intestinal que hace la paratormona la paratormona incrementa la absorción de calcio y de fósforo al aumentar la producción de la del calcitriol como lo veíamos en la imagen ¿cierto? eh a nivel a nivel renal venga terminemos acá eh no llegamos acá vitamina D a nivel del intestino a nivel del intestino la vitamina D en su forma activa que la 1,25 hidroxivitamina D va a aumentar la absorción de calcio y de fósforo y el factor de crecimiento de fibroblastos me va a disminuir la absorción del calcio y del fósforo por una disminución de la 1,25 hidroxivitamina D a nivel a nivel renal entonces la parotermona ¿qué hace? disminuye la excreción de calcio como lo miramos en la en la imagen pero aumenta la excreción de fósforo estimulando la producción de 1,25 hidroxivitamina D la vitamina D a nivel renal ¿qué hace? hace la permite la excreción del calcio y fósforo puede esto se puede disminuir la disminuyen disminuyen con la presencia de la 25 hidroxivitamina D y 1. hidroxivitamina D que sería el calcitrión ¿por qué? porque ella va a estimular la 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 reabsorción de calcio y de fósforo la 25 la factor de crecimiento de fibrogras hay un aumento en la excreción de fosfatos a nivel renal con una disminución de la de la producción de la 1,25 hidroxivitamina D a nivel del hueso ¿qué hace? la paratormona hace reabsorción de calcio y de fosfato y aumento con altas dosis y las dosis bajas de la paratormona va a aumentar la formación ósea vea que todo depende de cómo se encuentren los niveles de calcio a nivel a nivel cérico si los niveles de calcio están bajos están bajos lo que va a aumentar es la resorción ósea acá sería es resorción ósea o sea eliminar eliminar calcio del del hueso pero si las concentraciones de calcio están están altas lo que va a llevar es a la formación como tal del 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 el hueso o disminuye la misma paratormona cuando las concentraciones de calcio están altas pues se disminuye y eso me va a llevar a una formación como tal del calcio por la participación de las otras hormonas a nivel del hueso la vitamina D hay un aumento de la resorción de calcio y de fosfato por la 125 hidroxivitamina D y la formación ósea se puede aumentar por la misma el mismo calcitriol que sería la 125 hidroxivitamina D en a nivel del hueso que hace el factor de crecimiento disminución de la mineralización debida a una hipofofatenia y bajos niveles de la 125 hidroxivitamina D el efecto neto en los niveles séricos entonces la paratormona que hace la paratormona lo que va a llevarme es a una elevación de calcio cierto a una elevación de calcio y a una disminución del fósforo porque lo que va a llevar es a eliminar fósforo a nivel renal y y a nivel del para aumentar calcio lo que me va a llevar es a una estimulación de la vitamina D para que se absorba y a una resolución como tal ósea del del hueso para que se aumenten los niveles de calcio a nivel cero la vitamina D que hace aumentar los dos los dos tanto el calcio como el fósforo porque hace que se absorba más a nivel gastrointestinal y se elimine menos a nivel renal y la el el factor de crecimiento de fibroso 23 lo que me va a llevar es a una disminución como tal del fósforo sérico vea que no actúa tanto a nivel de calcio esto porque es importante porque dependiendo de eso pues vamos a tener las diferentes estrategias para tratar enfermedades a nivel ósea entonces nosotros tenemos que nuestra masa ósea tiene unos aumentos y que esos aumentos hay un pico como tal de la producción de la masa ósea en un 60% en la adolescencia y después de la principalmente cuando hay una velocidad de crecimiento cuando hay el espirón puberal después de ahí después de ahí mire que después de la tercera década permanece estable hasta los 50 años que empieza como tal a disminuir la cantidad de masa ósea que nosotros tenemos y que interviene que factores intervienen en esta en esta calidad de masa ósea que nosotros vamos a tener la herencia la carga estrogénica los andrógenos circulantes la actividad física y el calcio en la dieta mire que los reguladores primarios de la masa ósea en el adulto van a depender principalmente de qué tanta actividad física tenga ese paciente de su estado endocrinológico reproductivo principalmente en nosotros las mujeres con los estrógenos y con el consumo de calcio como tal y principalmente pues en la dieta si hay una dieta como tal equilibra que me suplí que haga una suplencia como tal de ese calcio y de vitamina de que requerimos nosotros diariamente nosotros podemos suministrar calcio a los pacientes sí pero principalmente en pacientes que lo requieran que lo requieran por qué porque tengan una enfermedad gastrointestinal que no le permita como tal la absorción de calcio que tengan una enfermedad renal que no permitan la producción del metabolismo activo de la vitamina D para la poder absorber a nivel gastrointestinal entre pacientes que tengan enfermedad renal crónica o pacientes que ya tengan una enfermedad ósea como por ejemplo una osteoporosis y que necesiten como tal la suplencia de este ion para que se mantengan los niveles estables de calcio y no se continúe como con la resolución ósea entonces existen en el mercado diferentes compuestos compuestos agregados a otras sales entonces existe carbonato de calcio fosfato de calcio acetato de calcio citrato de calcio la tarta de calcio y gluconato de calcio estos lo que hice en la tableta no es por ejemplo el carbonato de calcio dice tabletas de 600 miligramos de esos 600 miligramos que llega la tableta o la ampolla no todo es de calcio elemental el calcio elemental por ejemplo en el carbonato de calcio va a ser solamente el 40% en los compuestos que tengan fosfato de calcio va a ser el calcio elemental va a ser el 39% el acetato va a ser de 25% el citrato el 24% el lactato de 13% y el gluconato de calcio del 9% los preparados que tengan más contenido de calcio tienden a producir mayores efectos gastrointestinales indeseables principalmente estreñimiento pero el traje solamente este que es el que más se utiliza que es el carbonato de calcio recuerden que traen de las tabletas como vienen que vienen tabletas de 600 miligramos de esos 600 miligramos solamente el 40% es de calcio alimentar mil miligramos de carbonato de calcio al día que serían bueno porque vienen de 600 que se tome dos tabletas de calcio eso equivale más o menos a 240 mil 250 porque decía un cuarto son 250 250 mililitros de leche los adultos mayores de 50 años necesitan 1200 miligramos de calcio por día pero y ya no se pasa miren que son 1200 porque la tableta viene de 600 si se pasa más de 200 miligramos puede provocar estreñimiento entonces habría que mantener como una dieta adecuada y hacer esas recomendaciones y precauciones por el estreñimiento que se puede ocasionar cuando usted por ejemplo le esté dando que cuatro tabletas porque las tareas vienen de 600 se deben de tomar con las comidas para facilitar la disolución y la absorción como tal cuando se envíen como tal esto es este medicamento acá les trae como la eso está en el exasso entonces miren que en el carbonato de calcio miren que vienen tabletas a mirar que hay una tableta de 1020 gramos existen tabletas convencionales y masticables de 1500 tabletas de 600 miligramos y miren que viene también masticables de 500 miligramos recuerden que todos los miligramos que tienen no es de calcio alimentar que solamente un porcentaje es de calcio alimentar como dice acá y miren que la suplementación de calcio puede ir entre 800 a 1500 miligramos repartidos al día se come se toma entre las comidas y este mire que lo utilizan como antiácido de 2 a 4 tabletas cada vez que se presenten síntomas este que está acá que se llama atún el carbonato de calcio combinado mire que ya viene con vitamina D viene carbonato de calcio con vitamina D mire viene carbonato de calcio de 600 miligramos a vitamina D policalcífero de 200 unidades recuerden la tablita que les mostré inicialmente que la dosis diaria de vitamina D máximo van hasta 600 unidades y esa se da de una a dos tabletas al día el citrato de calcio citrato de calcio tienen sobres de 5 gramos con solo 400 miligramos de calcio elemental se deben de diluir una a tres sobres disueltos en agua al día citrato de calcio combinado mire que está el calcitrial calcibión de citrajero traen tanto calcio como vitamina D y se pueden tomar una o dos veces al día y ese postparto de calcio tribásico trae calcio presentación calcio femivión mire vienen tabletas de 600 o polvos en sobres de suspensión de 3.5 gramos con 1200 miligramos de calcio una o dos veces al día mire que todas son una o dos veces al día esta otra olfato de calcio mire viene calcio más vitamina D3 y ese se mide que se indica como tres veces al día siempre recuerden esta tablita que está acá que les dije que esto deben de tenerlo en cuenta ¿cierto? ahí en el texto en ISASA decía que la que más tenía mejor tolerancia o absorción era el citrato pero el problema es que uno al compararlo con el carbonato de calcio el calcio elemental que tiene es menos porque mire que el carbonato de calcio trae 40 miligramos y el citrato trae 24 sino que el citrato es como más tiene menos efectos gastrointestinales y el citrato que es el calcitrián viene en sobres mire viene en sobres de 500 gramos y solo de esos 400 miligramos es de calcio elemental y la tableta de 600 de calcio que es la que más mandan pues la que está en el plan básico de salud trae 240 miligramos de calcio elemental o sea el porcentaje entre la dosis total y la cantidad de calcio elemental es mayor en el carbonato de calcio pero el citrato de calcio es como más tolerado y es la que viene en presentación en sobres porque las personas es que la tableta es súper grande entonces las personas siempre no les gusta tomarlo porque es muy grande que eso es fastidioso como la la ilusión entonces algunas señoras prefieren que les envíen los sobres ahora ya respecto a la calcitonina condiciones en las cuales uno utilizaría calcitonina principalmente en una enfermedades neoplásticas con alta producción de calcio una liberación o que tengan una hipercalcemia recuerde que el calcio está súper elevado entonces necesitamos bajar los niveles de calcio existen derivados del salmón o de o humano el del salmón es más potente así tenga más riesgo de anafilaxia y tiene una mayor duración entre 4 a 15 minutos o sea administraciones intramuscular sucutánea endovenosa o mucosa nasal se degrada rápidamente en los riñones entonces miren que la calcitonina viene en inyección y en spray nasal esto que se vaya a utilizar más que todo como te digo en pacientes que tengan hipercalcemia o sea que tengan ese calcio súper elevado y sean unas condiciones crónicas principalmente en pacientes con neoplasia con alta producción de calcio o liberación de calcio vitamina D entonces se absorbe a nivel muy bien a nivel del intestino delgado la bilis es esencial para la absorción y la adecuada de esta vitamina y también es la principal ruta de excreción de la vitamina D tiene una vida media entre 20 y 30 horas se almacena en depósitos de grasa durante periodos prolongados principales usos de vitamina D profilaxis y cura de raquitismo nutricional tratamiento de raquitismo metabólico y osomalasia tratamiento de hipoparateroidismo prevención y tratamiento de osoporosis y suplemento diotético entonces uno como la consigue miren que estas son la vitamina D y sus análogos entonces uno consigue vitamina D3 que se llama la colecalciferol la vitamina D2 que se llama el ergocalciferol la 25 hidroxivitamina D3 que se llama el calciferol la 1 25 hidroxivitamina D3 que se llama el calcitriol y la 24 25 hidroxivitamina D3 que se llama el secalciferol hidroxivitamina D3 que se llama el calcitriol que se llama ¿cuál es la que es activa de todas esas? ¿cuál es el metabolito activa de la vitamina D de todas esas? el calcitriol ¿sí? sí entonces los análogos de vitamina D son liposolubles se absorben rápidamente a nivel de trato gasintestinal con una disponibilidad miren bueno del 80% que se acumulan en la grasa y en los músculos por largos periodos donde se han liberado lentamente y se unen extensamente a proteínas plasmáticas se metabolizan a través del sistema hepático y extrahepático pues a nivel biliar y que se expresan a nivel biliar vean acá les traje una de las que se utilizan el calcitriol tiene cápsulas de 0.25 microgramos y 0.50 microgramos y el alfa calcidiol que sería la vitamina D3 viene en cápsulas de 0.25 más 20 30 microgramos que no sabría que tendría que tener otro compuesto ahí diferente y suspensión oral de 2 microgramos por 20 mililitros o ustedes pueden conseguir la vitamina D por unidades internacionales entonces ustedes buscan ahí en internet vitamina vitamina D D3 entonces vienen de 2 mil unidades pero la buscamos acá mira ¿están viendo mi pantalla? sí hola que miren que encuentran en el mercado vitamina D3 de 2 mil unidades 5 mil unidades mil unidades 5 mil unidades siempre recordando que o sea en los pacientes uno uno con la dieta ya tiene la suplementación de la vitamina D y más nosotros que somos estamos en el trópico en el ecuatorial donde no tenemos estaciones y siempre tenemos el sol pues no tenemos como tanta deficiencia de vitamina D porque recuerden que a nivel de la epidermis pues se metaboliza y se producen los diferentes cambios de la vitamina D para la producción del metabolito activo que sería el calcitriol pero en los países polares o los países que se encuentran en los diferentes conos o los países que tienen las estaciones que tienen el invierno y que tienen poca exposición a la luz solar recomiendan como tal la suplementación de la vitamina D que eso es necesaria para la salud ósea respecto a la osteoporosis nosotras las mujeres somos las que estamos más propensas a tener esta enfermedad y esto es muy arraigado a la disminución de los esteroides después de la menopausia aunque los hombres no se salvan y pueden tener entre el 15 al 30 por ciento de osteoporosis que se diagnostica y que es eso la osteoporosis es como lo está acá en la imagen es una pérdida como tal de la arquitectura del hueso mira que se pierde como es esa solidez que existe tanto a nivel intra como en la corteza pero principalmente a nivel medular mira que es como un hueso completamente frágil eso me puede llevar a fracturas en cuerpos vertebrales radiodistal y femur proximal dentro de los medicamentos utilizados en la osteoporosis se encuentran los bifosfonatos que que son esos el bifosfonato es un compuesto químico que miren como está acá en la estructura que tiene dos grupos fosfatos que están acá que se encuentran unidos a un carbono y que de este carbono van a van a resultar unos radicales dependiendo de esos radicales se crearon las diferentes bifosfonatos de primera segunda y última generación que son los más potentes entonces los de primera generación está el medronato segunda generación alendronato y tercera generación el solendronato estos últimos tienen una capacidad una potencia en correlación a estos primeros este alendronato de 10 a 100 veces más potente y el solendronato es mil veces más potente por este anillo que tiene acá en este en su en su en su carbón que hacen ellos son capaces de quelar los cationes divalentes de calcio y tienen una gran afinidad por el hueso centrándose específicamente en las superficies óseas sometidas a la remodelación ósea inhibe la y hacen una inhibición directa de la resorción ósea recuerden la imagen que les mostré acá miren dónde están ellos inhiben la resorción ósea para que los osteoclastos se sigan se sigan teniendo actividad y se sigan como perdiendo esa masa esa masa ósea los orales tienen una muy poca disponibilidad miren que menos del 1% en o el endronato y el risedronato y que el 6% lo pueden tener el etidronato y el tilodronato existen unas recomendaciones para tomar estos medicamentos que es decir al paciente que en la noche debe estar completamente en ayuno pues cena y ya debe estar completamente en ayuno y al día siguiente 30 minutos antes del desayuno se debe tomar la pastilla con un vaso completamente lleno pues un vaso lleno de agua pues todo un vaso para que mejore como tal la disponibilidad y se asegure como algo de absorción de este medicamento se distribuye extensamente en el hueso experimenta una depuración hepática que es insignificante o sea no tiene tanto metabolismo hepático y se excreta principalmente en los riñones sin cambios como se excreta sin cambios en el riñón en aquellos pacientes que tienen una tasa de filtración glomerular baja por debajo de 30 no se recomiendan esos medicamentos porque se puede causar una acumulación de esos y causar más efectos adversos reacciones adversas en los que se toman orales pueden causar pirosis irritaciones sofágicas sofagitis dolor abdominal y diarrea la infusión para enterar puede provocar enrojecimiento de la piel síntomas similares a la gripe dolor muscular articular náuseas vómitos malestar abdominal y diarrea y el solendronato puede causar hipocalemia grave y se asocia con toxicidad renal deterioro de la función renal y potenciar enfermedad renal que porque causan hipocalcemia recuerden que ellos paran la resorción ósea entonces como la para si el paciente no tiene otros mecanismos para conseguir calcio que no sea el hueso pues los niveles de calcio van a disminuir acá les muestro como las presentaciones del alendronato entonces mire que vienen tabletas de 10 y de 70 miligramos se recomienda de 5 a 10 miligramos al día o 70 miligramos a la semana mire que es más que todo para mujeres posmenopáusicas y eso que tengan ya diagnóstico de osteoporosis o osteoporosis inducida por los corticoesteroides mire que vienen compuestos también con vitamina D3 acá en estas concentraciones ya vienen de 70 porque se recomiendan 70 por una semana entonces mire que vienen una tableta a la semana deben tomarse por al menos media hora del primer en ayuno del primer alimento con una bebida o medicamento al día únicamente con agua pura no se puede combinar con otro tipo de de líquido el solendronato mire que es tiene en presentaciones en apoyo para aplicación para enterar y mire que el tratamiento para este medicamento es principalmente para hipercalce de mi inducida por tumores así como la calcitonina como le comentaba previamente el tratamiento también para osteoporosis cosmenopáusica enfermedad de paguete y de infusión parentera listo alguna pregunta duda de este otro tema por el momento no al parecer creo que cero dudas listo entonces dejamos así para mañana entonces queda tenemos les pongo algo de acné y después de eso hacemos el quiz listo bueno estudien esa parte también que también va a entrar para preguntarle algo del capítulo ni eso chao hasta luego se cuidan chao chao profe chao y así está bien chico Bueno, creo que ya es todo, doctora. Bueno, teníamos, bueno, mi capítulo corresponde a lo de farmacología ocular. A ver, estábamos viendo con mi compañera que el capítulo habla principalmente, bueno, al principio, habla de las estructuras del ojo y después sí comienza a hablar como de cada fármaco, pero pues no sé, creo que la lista es muy larga, pero no sé si debemos meter todas o sacar una lista en particular. Ahí se la miramos, pero. Gracias. 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 Esa primera parte que habla del ojo la tienen que hablar porque si no se entiende esa parte, pues no se puede cumplir el ojo. Esto de estrategias de administración. Lo de la estrategia de administración también. Gracias. Esta de infecciones bacterianas también, las virales, las virales, vean que eso que mencionan ahí, no, pueden ponerla, o sea, pueden poner, mencionarlas y poner la tablita, que es estas tablitas que están acá, como para que conozcan que existan esos medicamentos, eso que es acá. Sí, o sea, las tablas sí. Sí, las tablas sí. 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 Gracias. Gracias. Vamos para el glaucoma, esto de los esteroides está bien porque también lo mandan mucho y es que hay que tener precaución con eso hasta acá, pero es que, espere miro acá la verdad, a ver si está mal. Gracias. 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 Importante lo de la parte de la anatomía, que la vuelvan y la repasen. Se repasa. Se repasa. Se repasa. Saquen, 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 saquen sobre la quimioterapia de enfermedades antimicrobiales. Esas estrategias, esa es importante porque engloba como todo, esa parte de acá, de las estrategias como que engloba todo. Y la quimioterapia de enfermedades, porque siempre mandan goticas o sálmicas que para la conjuntivitis y hay que tenerla en cuenta. Listo. Solamente esta parte acá, esto de acá, esto de acá. Ya. O sea, solamente lo que está subrayendo en amarillo. Sí. Sí. Porque mira que, y más que todo, para englobarlos en, en, ay, este acá de humectantes y sustitutos, porque también lo mandan eso. Y más que acá en inmunomoduladores y antimióticos, más que todo acá, de los quimioterapéuticos, sí, o sea, para las bacterianas y virales que ahí mencionan. Ok. Y ahí, donde dice el glaucoma, poner cuáles son los medicamentos que se utilizan para el glaucoma. De los antiinflamatorios, ahí mencionan algo de los esteroides y de los aines. Y ya. Sí. Bueno. Ah, listo. Entonces. Y eso de humectantes, miren, a ver que lo que dice acá de humectantes, que también vienen mandando las goticas, las goticas que para que le lubriquen los ojos. Listo. Espera. Espera. Espera, espere. Espera, espere. Entonces, mira, espere que eso quedó todo chumecto. Espera. Ay no, eso quedó todo raro. pero mira que acá en esta parte de agentes autonómicos pues es que lo más importante de ahí es lo del glaucoma lo del glaucoma, sí señora lo del glaucoma entonces mira lo de los antimicrobianos lo del glaucoma y la utilización de los AINES y corticoides y eso que habla ahí de aumentantes listo doctora doctora doctora, era para otra cosa pero esto sí es como un poco más personal yo tenía una incapacidad para la semana pasada no me acuerdo cuáles son los días pero ya le dije a Juan Pablo y él me dijo que te enviara un correo ¿pero la semana pasada cuándo? creo que fue el 22 por eso pero usted ya me mandó un correo sino que es que no pude revisar el correo ¿usted me mandó eso? sí, sí señora es que no pude mirar correos listo un día esto le contesto listo doctora es que no se lo había podido enviar antes por situaciones familiares que están pasando en la casa la verdad entonces creo que sería todo doctora, otra pregunta esto usted quitaría las creo que las inasistencias ya están en la en la plataforma ¿usted las quitaría manualmente? o... yo no sé pues yo tengo un inconveniente con Daniela que estamos esperando a ver si abren el sistema para ver si se puede retirar pero es que pero es que bisbeth si yo les mandé a ustedes las notas en los cortes primero y segundo corte y ahí les ponía las inasistencias ¿por qué no me lo reportaron? no doctora esas inasistencias no son de este de los dos cortes que me mando de este corte ah bueno yo no la he montado la de este corte yo no la he montado porque pues hay que esperar que abran el sistema es que a mí me parece seis inasistencias y yo en el primer corte solamente tuve dos y en el segundo dos también sí maestra maestra y tengo entendido que la plataforma como que o sea los que tienen lo que nos dijiste pero la plataforma es la misma que lo o sea como que hace o sea la del sistema es como el mismo el que hace o sea mira el porcentaje y dice cuáles son las personas que perdieron y todo eso porque mira que es farmacología y en el primer corte Lizbeth ¿cierto? ajá Lizbeth ¿qué apellido eres? Moreno Moreno Lizbeth ya no Moreno mire Lizbeth en el primer corte tienes dos sin asistencia sí sí porque una tuviste una una sí me dijo que tenía dificultades con el internet y la otra que estaba enferma listo en el segundo corte Lizbeth Moreno tienes una y dos ahí sí y tienes tres tienes seis no tengo seis sí señora listo yo lo corrijo yo lo corrijo yo lo corrijo porque si solamente debes cuatro tienes cuatro bueno este corte sí también tengo otras dos pero eso sí estaba muy enferma y literal el cuerpo no me dio para levantarme esos días por eso pero eso lo notificas es que todo eso se puede notificar pero es que ustedes dejan de pasar el tiempo y no no le toman como la la precaución a eso sí sí yo le pregunté a Juan Pablo qué pena y Juan Pablo me dijo que pues que se le enviara el correo porque la verdad o sea nunca había hecho algo de incapacidad o sea con la U o sea siempre no había tenido la necesidad hasta ahorita y entonces no sabía cuál era el proceso y Juan Pablo me dijo que se lo enviara que se lo enviara a su correo y ya ah listo vale yo reviso vale muchas gracias eso vale chao pero qué pena ¿me puedes confirmar cuántas inasistencias serían? cuatro 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 sí listo gracias profe qué pena es que a mí me marcó una inasistencia este corte pero yo sí estaba en la clase ese día mafe 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 sí ríos es la del 11 de noviembre por eso pero si no estás en el pantallazo mafe pero el pantallazo no sé si tal vez o yo entré un poco tarde pero a las 6 y 11 yo ya estaba en la clase mafe mire el pantallazo fue a las 6 y 11 y ahí no estás yo tengo pues no sé si si hay un pantallazo hablando con mis amigos de que ya estaba en la clase ah bueno mándame de pantallazo porque mire yo tengo uno a las 6 y 11 que estamos hablando de anticonvulsivos y el 8 el no espera el no el 11 de noviembre sí el 11 el 11 de noviembre dice Ríos María Fernanda y el otro el 19 de noviembre no ese sí estaba de viaje con algo de mi hermana profe entonces el 11 en mi pantallazo su usted no está listo entonces ya te envío la prueba al correo bueno gracias hola doc hola silvia doc revísame porfa si tengo alguna inasistencia de este corte para de este corte silvia no y de los otros tampoco cierto no yo ya les he mandado silvio me se faltaste el 8 de octubre ah listo listo el 8 de octubre y el 8 de octubre nomás ah perfecto y que es lo otro esto ya empezaste a revisar el taller de diabetes no no todavía no porque silvia ah no 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 todavía no entonces tengo un feliz día chao silvia hasta luego que estés bien chao no